Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos el día de hoy. Hoy quiero ver si me pueden acompañar en el Salmo 16. El Salmo 16 abre así, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Muchos creen que el Salmo fue escrito por David en un tiempo de angustia y un tiempo donde él quería enseñar su confianza en Dios. La razón que titulé esto, Guarda mi alma, es por la siguiente razón. Cuando Cristo te salvó, salvó tu espíritu y entra el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a crecer en la vida, en la vida cristiana, lo que pasa muchas veces es que el diablo ataca tu alma. Tu alma es el lugar donde están tus pensamientos y tus emociones. Y si hay un área donde el diablo quiere batallarte, derrumbarte, es en el alma, en el área de tus emociones y tus pensamientos. Salmo 16 es un Salmo que yo quiero que ustedes mediten el día de hoy. Dice así el Salmo, Guárdame, oh Dios, en ti he confiado. Una de las cosas que diariamente le necesitamos pedir a Dios es que nos guarde. Hay peligro que tú y yo no podemos ver. Sin embargo, el que nos protege es Dios. Hay cosas el día de hoy que tú sabes que tú no puedes con esas cosas. Tu oración necesita ser Dios. Dios, tú guárdame de todo peligro. Tú guárdame de todo mal pensamiento. Tú guárdame. Esa palabra guardar es como decir que yo me pongo en el hueco de tu mano. Y Dios, guárdame el día de hoy en el hueco de tu mano. Si tú y yo nos ponemos para que Dios nos guarde en el hueco de su mano, te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Qué o quién nos podrá hacer daño si tú y yo estamos en el hueco de la mano de Dios? Nadie ni nada nos podrá dañar cuando nos encontramos en el hueco de la mano de Dios. Sigan entrando. Estamos mirando un salmo para que Dios guarde nuestra alma. Hagamos una pequeña oración. Déjenme decirles esto. Me gusta explicar un poco, orar un poco, modelar algunas cosas. Cuando David le dijo, Señor, guárdame, mi confianza está en ti. Miramos que David escribió este salmo en un tiempo de inseguridad de su alma. Y pide que Dios lo preserve porque su confianza estaba en que él no sería movido si Dios lo preservaba. Quiero que oremos lo siguiente. Hoy, Señor, hay cosas de las cuales nosotros reconocemos que nosotros no nos podemos guardar. Pero reconocemos que podemos ponernos en el hueco de tu mano. Guárdame de toda acechanza del maligno. Guárdame, Padre, de cometer errores el día de hoy. Guárdame de no caminar fuera de tu voluntad. Guárdame de no decir ninguna palabra corrompida. Guárdame de no actuar en la carne. De no actuar de una manera que a ti no te agrada. Guárdame, Señor, el día de hoy. Protégeme. Sana áreas en mí. Pon un muro de protección, Padre, alrededor de mí, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio. Nuestra seguridad está puesta en tus santas manos. Nos ponemos para que tú nos guardes. Y estamos en las manos más seguras del universo. Dígan amén si lo creen, por favor. Amén y amén. Hay momentos que tú y yo no nos sentimos seguros. ¿Quién nos va a guardar? Dios nos va a guardar. Esa es una bendición para cada uno de ustedes. Esas simples palabras, Dios, guárdame de no pensar cosas. Guárdame de no dejar entrar ningún pensamiento corrompido. Guárdame de acciones que a ti no te agradan. Esa palabra, guárdame. Usémosla hoy en la presencia de Dios. Cuando después David le dice así, miren lo que le dice. Oh, alma mía, dijiste, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. David está diciendo que está gimiendo su alma. Y está diciendo no hay nada bueno fuera de ti. Déjame decirles todo lo bueno que está en ti viene de Dios. Una de las declaraciones más poderosas que más agarra la atención de Dios es cuando tú le dices a Él que todo lo que tú eres bueno, que todo lo que Él te ha dado, viene de su santa presencia. Eso agrada y agarra la atención de nuestro Padre Celestial. Cuando tú le dices tú eres mi Dios, David estaba diciendo en su alma, yo quiero hablar bien. Nada bueno tengo aparte de lo que tú me has dado. Recuerden eso, todo lo bueno en tu vida se encuentra en tu cercanía a la presencia de Dios. Si tú quieres ver a Dios obrar cosas buenas, simplemente dile así. No hay nada bueno en este mundo. Todo en este mundo está corrompido. Lo único bueno viene de la presencia de mi Padre Celestial. Me gusta esto. No hay para mí bien fuera de ti. Escriban eso en los comentarios. No hay para mí bien fuera de ti. Muchas veces buscamos satisfacción y placer fuera de Dios. Y todo lo que está fuera de Dios está corrompido. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ignacia, gracias. Hey Rubén, ¿cómo estás? Creo que vi a Rubén. Rubén es un amigo querido mío y lo quiero mucho a Rubén. Hola Ignacia, gracias. Hola María, gracias. Manten un saludo. ¿Dónde se encuentran? Gracias. Dios me los bendiga el día de hoy. Miren el Salmo. Miren el Salmo. Quiero que mediten en Salmo 16. Guárdame, oh Dios. Así. Ora, ora el Salmo. Ora el Salmo. Guárdame, oh Dios. Guarda mi matrimonio. Guarda mi mente. ¿Dónde nos va a atacar el diablo? En el alma. El Espíritu es salvo por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Pero tu batalla va a estar en tu alma. ¿Qué es mi alma, Freddy? Tu mente. Tus emociones. El diablo ya no puede derrotar que tu espíritu es salvo. El diablo quiere derrotar tu alma. Porque tu alma está en un proceso de santificación. Pero tú hoy le vas a decir a Dios, guárdame, ponme en el hueco de tu mano. Porque mi confianza está completamente en ti. Oh alma mía. Porque la batalla, ¿dónde está? En el alma. ¿Ok? Tu alma son tus emociones. ¿Ok? Eliseo, gracias amigo. Dios te bendiga. Tu batalla está en tus emociones, en tu manera de pensar. Por esto David dijo, oh alma mía. David sabía, Alberto gracias amigo, Rosaura gracias, sabía que hay una batalla por tus emociones y por tus pensamientos. El diablo no quiere que tú te entregues a Dios. El diablo quiere que tú pienses que todo está perdido, que todo está derrotado. Esa es una mentira. Entonces miren esta oración. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios hoy. Tú me darás buenos pensamientos hoy. Tú me protegerás hoy. No hay nada bueno para mí fuera de ti. Esa es una declaración. No hay nada bueno. Escuchen esto, por favor. No hay nada bueno. El diablo quiere cerrar nuestro entendimiento, quiere alejarnos de Dios, quiere desanimarnos, pero no hay nada bueno cuando nos alejamos de Dios, familia. Nada bueno. Nada bueno. Oremos este salmo. Sigan compartiendo, sigan entrando el día de hoy. Versículo 3 de Salmo 16, si quieren acompañarme. Para los santos que están en la tierra, ¿quiénes son los santos? Es simplemente una palabra para aquellos que han sido bañados y lavados en la sangre de Cristo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Esa es la gente que sirve los dioses de este mundo. Dice, no hay nada bueno fuera de Jehová. Si sigues sirviendo lo que Satanás te dice, los dioses de este mundo, no hay nada bueno ahí. Dice así, versículo 5, es increíble. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú me sustentas mi suerte. Díganlo así, Jehová, tú serás mi porción hoy. ¿Qué es porción? Porción es como algo que tú recibes. Porción es algo legal en una escritura. Es como que algo me pasa a mí y yo le dejo una herencia monetaria a mis hijos. David era rey. David tenía riquezas. Pero David dijo, la mejor parte de mi día eres tú. Tú eres mi porción. Tú eres mi sustento. Que nuestra mejor parte de nuestro día no sea lo terrenal, sea lo espiritual, sea lo que viene de la presencia de Dios. Me están siguiendo el día de hoy. Muchas veces nos deprimimos porque no recibimos en este mundo y no realizamos que las verdaderas riquezas para el alma, para tu sustento, es Jehová. Quiero que lo escriban en los comentarios el día de hoy. Versículo 5 dice así, versículo 4, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción. Tú eres lo mejor de mi día. Hablar contigo es lo mejor de mi día. Entrar y reposar en tu presencia es lo mejor de mi día. Tú ya tienes bendiciones. Tú ya tienes poder. Tú ya tienes la victoria. Porque tienes la mejor cosa. Es la presencia de Dios. Es la promesa de Dios. Es el poder de Dios. Cuando tú empiezas a decir, Jehová, yo ya te tengo Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Katia, Dios te bendiga el día de hoy. Gracias por el apoyo. Hola, Mari, Julia, Lucina. Dios me los bendiga. Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Alberto, gracias, amigo. Siempre muy generoso, Alberto. Dios te bendiga, Alberto. Gracias a todos por su apoyo con las estrellas. Escriban unos comentarios, por favor. Jehová es la porción de mi herencia. Muchas veces nos sentimos vacíos porque nos llenamos de las cosas vacías de este mundo. Muchas veces nos sentimos vacíos porque estamos tratando de buscar ayuda para el alma donde no hay ayuda para nuestra alma. No sé si me están siguiendo. Compartan, por favor. Compartan. Sigan compartiendo. Mediten, mediten un poco. Jehová es mi porción. Jehová es la porción de mi esperanza. Tú sustentas mi suerte. Miren el 6. David dice, la heredad que me ha tocado es increíble. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y Dios es suficiente, estarás satisfecho con lo que a ti te ha tocado. Tú serás mi heredad. Tú serás mi porción. Miren, miren el versículo 7. Ahora David, gracias Mayra, gracias Blanca por el apoyo. Ahora David nos va a enseñar una mente que está contenta en Dios. ¿Ok? ¿Cómo empezamos a hablar cuando estamos, Nery, Martina, gracias? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza a cambiar tu palabra? Cuando encuentras satisfacción, cuando entiendes que Dios es suficiente. Versículo 7 de Salmo 16 dice así, bendeciré a Jehová. Bueno es Dios. Claudia, gracias. Bueno es Dios. Bendeciré tu nombre. Yo quiero decirles a ustedes, yo quiero dar un testimonio y quiero que ustedes den un testimonio, unos comentarios el día de hoy. Yo vengo de nada. Yo vengo de nada. No hay razón por lo cual yo debería de estar compartiendo. Yo vengo de nada. Y todo lo que soy es por la puritita gracia de Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo. Mi Dios es tan bueno. Mi Dios es tan paciente. Yo tengo cosas, yo tengo bendiciones que no se compran con dinero. Yo tengo amistades, yo tengo gente que me ama. Si ustedes conocieran la congregación que Dios me ha dado el privilegio de pastorear. La gente más bonita en el mundo. Yo no merezco esa gente. Yo no merezco mi esposa. No merezco mis hijos. Pero todo lo bueno que tengo, no lo merezco. Me lo ha dado Dios. Y yo bendigo el nombre de Dios. Nota que dice que me aconseja. Dios nunca me ha dejado solo. Dios nunca me ha dejado solo. Y Dios nunca te ha dejado solo. Gracias, Carol. Rubi, gracias. María, gracias. José, Armando. Gracias por su apoyo. Dios me los bendiga el día de hoy. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová. Hoy, escuchen esto, ¿ok? Yo quiero que tú hagas una lista de las bendiciones que tienes de Dios. Busca algo. Brecos, gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Brecos, gracias. Irma, gracias. Dios me las bendiga. Dios te bendiga, amigo, amiga. Gracias. Dios los bendiga. Puedes hacer esta tarea. El diablo quiere que pienses de cosas negativas. El diablo quiere que pienses que Dios se ha olvidado de ti. ¿Ok? Te voy a dar una tarea para el bien de tu alma. Quiero que escribas tres cosas. Ahorita, cuando yo termine, escribe tres cosas. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tres cosas el día de hoy. Dale gracias a Dios el día de hoy. Belén, gracias. Dale gracias a Dios. Gratitud te cambia a ti. Gratitud transforma tu alma. Verónica, Dios te bendiga. Juan, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Ah, Jehová. Miren este. Esto está increíble. Aún en las noches enseña mi conciencia. Antes de dormir, dile a Dios, en la noche, en la noche, transformame. En la noche, háblame. En la noche, susúrame. Tal vez estás mirando esto de noche. Susúrame. Cámbiame. 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 Dios toma las ruinas de tu vida. Dios toma las ruinas y hace arte. Dios, Dios me tomó a mí un niño. Un niño. Y Dios ha pintado en mí. Un retrato. Dios quiere pintar en ti una nueva escena, un nuevo futuro. Dios quiere hacer milagros en tu vida el día de hoy. Dios me los bendiga. Dios, toma lo quebrantado de mi vida y entra. Entra a mi quebrantamiento. Francia, Dios te bendiga el día de hoy. Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Mariluz, gracias. Juan. Rubén, gracias. María, gracias. Versículo 8. Esto está increíble. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto delante de mí. No necesitas defenderte. Pon a Dios. Dios, protégeme. Dios, tapa toda palabra del maligno. Dios, sé mi escudo. Dios, sé mi torre fuerte. No puedo, Señor. No tengo el poder. No puedo con esta batalla. No puedo con esta lucha. Tú sal. Recuerden que David, cuando derrotó a Goliat, no puso su confianza en él, puso su confianza en Jehová. David sabía que su victoria no estaba en su habilidad. Estaba en Dios. Dios, ponlo enfrente de ti. Dilo así. Escriban unos comentarios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿OK? Porque cualquier problema que tengas, tú no vienes primero. Tú no vienes primero. Dios viene primero. Francia, Dios se bendiga. Aleida, gracias por el apoyo de las estrellas. Dios me los bendiga. Gracias a todos. Gracias. Y Elían, gracias. Dios te bendiga. ¿Ya ven cómo cambia la mentalidad con este Salmo? Cuando pones a Dios enfrente, tú puedes descansar. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. Marsella, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Dios está a mi diestra. Dios es mi brazo fuerte. Ya, escríbanos, nos comentan. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El diablo quiere que te sientas solo. Jorgina, gracias por el apoyo. Dios te bendiga. No importa. Dios es más grande que cualquier enemigo. Dios es más grande que cualquier montaña. Dios es más grande que cualquier dificultad matrimonial. Dios es más grande que cualquier batalla que tengas en tu alma. Dios es más grande. Jennifer, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias el día de hoy. Gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Marisela, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Ya, ya Dios es más grande. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. Ya ves, cuando tú y yo hacemos y seguimos este patrón, oramos este patrón, reposamos en Dios, le damos gracias a Dios, glorificamos a Dios, le pedimos que nos proteja el día de hoy. La Biblia dice, tu corazón va a cambiar de tristeza, la Biblia dice, tu corazón va a cambiar de tristeza, alegría, tu corazón se va a regocijar. Gracias, Miguel, por el apoyo. Belén, gracias por el apoyo de las estrellas. Dios me los bendiga. Dice así, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposa, confía. No puedes dormir, ora este salmo, guarda este salmo. María, gracias por el apoyo, Dios te bendiga. Gracias, Dios me los bendiga. Se alegró por tanto mi corazón. Versículo 10. Eli, Dios te bendiga, gracias por el apoyo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol era la palabra para la tumba. David dice, no vas a dejar mi alma en la tumba. ¿Qué es el alma? Tus emociones y tus pensamientos. Saca mi alma de pensar negativamente. Saca mi alma de esta negatividad. Saca mi alma de estas tinieblas. Tú eres un buen Dios que no me va a dejar aquí. No permitirás que tu santo vea corrupción. Hay momentos de tristeza. Esmeralda, Dios te bendiga, gracias. Charlie, gracias, amigo. Dios te bendiga, Charlie. Gracias por el apoyo. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás que la senda. Laura, gracias. Laura, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Dios me los bendiga. Me mostrarás. Escriban eso. Esa es una declaración. Me mostrarás la senda de la vida. El diablo quiere que pienses que todo se ha terminado. No, Laura, gracias a la familia Bravo el día de hoy. Me mostrarás la senda de la vida. Escuchen esto. Ya mero terminamos. Gracias, gracias, Grecia. Gracias, Juan, por el apoyo. Laura, Carolina, gracias. Carolina, Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Muéstrame, muéstrame caminos de esperanza. El diablo, el diablo quiere robarte tu esperanza. El diablo quiere robarte tu esperanza. Hey, pueden hacerme un favor. Gracias, Lupita. Dios te bendiga. Pueden compartir una vez más. Si esto te está ayudando a ti, pueden compartir una vez más. José, gracias. Un abrazo, José. Un abrazo, amigo. ¿Dónde te encuentres? ¿Dónde te encuentras, José, el día de hoy? Olivia, gracias. Dios te bendiga, Olivia. Gracias por el apoyo, José. Gracias por el apoyo. Mirna, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Gracias por el saludo, Marisela. Vilma, gracias. Dios te bendiga. Muéstrame tu senda hoy. Así de fácil. Muéstrame tus pensamientos hoy. Las sendas de Dios empiezan ¿dónde? A través de su Espíritu Santo. Gracias, gracias. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Ok? En tu presencia. Cuando te estés agobiando. ¿Qué vas a hacer? Vas a venir, vas a orar este salmo. Ana María, Dios te bendiga. Gracias, Yolanda. Gracias, Ana María, por el apoyo. En tu presencia. Tu victoria. Tu victoria está aquí. Esta oración. Dios, lléname de tus pensamientos. Así de simple. Muéstrame tu senda. Muéstrame. Si estás vivo el día de hoy, Dios tiene planes y propósitos para tu vida. No dejes que el diablo te diga diferente. El diablo es un ángel de luz que se disfraza. Margarita, gracias. Él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Él es un manipulador. Él está lleno de muerte. Dios es luz. Dios es vida. Y todo pensamiento que no sea de luz, que no sea de vida, no viene de Dios. No viene de Dios. En tu presencia. Tal vez la razón que no encontramos gozos porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. Hoy yo quiero que tú tomes Salmo 16. Lo medites. Gracias, María. Irene, gracias. Juan, gracias. Marcos, gracias. Todos los que han mandado estrellas. Un abrazo. Gracias por ese increíble apoyo. Han sido generosos. Ustedes agradecemos el apoyo el día de hoy. Gracias, Abby. Abby, gracias. Dios te bendiga el día de hoy, amiga. Right? Right. Es ayuda en Dios. Ay, es ayuda a Dios. Bueno, me mostrarás, sí. Me mostrarás la senda de la vida. Muéstrame hoy. Muéstrame hoy un camino de esperanza. Muéstrame hoy un nuevo propósito. Muéstrame hoy que tú tienes caminos de vida para mí. You know? O sea, muéstrame. Ábrelo. La voluntad de Dios para ti ya está escrita en el cielo. Pídele a Dios que te lo abra. En tu presencia. Hacer. Hoy me acerco. Hoy me acerco. Ante tu presencia. Hoy me acerco ante tu presencia. Bueno, amigos, ha sido. Vamos a meditar en qué? En Salmo 16. Gracias. Gracias, Beatriz. Dios te bendiga. Marquita, gracias. Joeni, gracias por el apoyo. Josué, gracias. Gracias. Juan, un abrazo, amigo. Gracias. De donde miran. Mándeme un saludo. De donde nos miran. Gracias por el apoyo de las estrellas. Yo soy Freddy. Estoy en la Comunidad de Chicago. El día que nos quieran acompañar en la iglesia. Vayan a Google. Busquen Freddy de Anda. Casa de Gracia. Por la pandemia ahorita estoy teniendo tres servicios. Y guardamos. Tenemos distanciamiento social. Carolina, gracias. Carolina. Vénganse un domingo. Si tienen un familiar, un amigo, una amiga. Alberto, un día te quiero. Quiero que me acompañes, Alberto. Vengan a visitarnos. Vengan a recibir la palabra de Dios. Ofelia, gracias. Dios te bendiga. Right? Right? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a leer Salmo 16. Y lo vas a leer conmigo. Vas a repasar. Guarda este video. Podrían hacerme el favor de compartir una vez más. Si no lo han compartido. Bendice a un amigo. A una amiga. Es que la batalla está en el alma. ¿Qué es el alma? Emociones y mente. Queremos llenar nuestra mente de bien. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por compartir. Gracias por mandar un saludo. Gracias por dejar sus peticiones de oración. Bueno. Los voy a dejar ir porque tengo que ir a grabar estudio bíblico de mañana. Los quiero mucho. Todo es de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Vayan a Freddyanda.com. Todas las clases, todos los cursos son gratis. Si este ministerio te ha bendecido y estás buscando sembrar semilla en el reino de Dios que va a impactar el mundo, no lo puedo hacer solo. Quiero que oren si este ministerio te ha impactado. En el primer comentario aquí pueden ir a una página. Estamos tratando de recaudar una familia, un ejército de una familia de donadores. O cuando vayan a FreddyDanda.com, hay un botón que dice donaciones, pero no lo hagas si no viene de Dios. Lo que estamos haciendo es un movimiento global de Dios. Creemos que si sembramos en fe, el que siembra generosamente va a recibir una cosecha generosamente también. Si tú has estado orando, si quieres hacer algo para el reino de los cielos, únete a nuestra familia de apoyo. Hay un comentario. Si no ven el comentario en FreddyDanda.com, vayan, reciban todo gratis. Y si Dios te lo pide, vayan al botón de donaciones. Si Dios no te lo pide, no lo hagas. Dios tocará el corazón de alguien más. Les quiero mucho. Les mando un abrazo virtual. Los esperamos en FreddyDanda.com. Hasta el próximo video.